¡Bienvenidos al Rincón de CJs! En esta ocasión, pues ya me veis aquí, estoy acompañado de Donald Mejillón y os vengo a explicar, pues, un poquito cómo conseguir transformarse en Sirena sin necesidad de esperar al Día de Almanacs porque hay algún que otro Día de Almanacs donde te transformas en Sirena pero bueno, como solo lo puedes hacer un día, nosotros queremos podernos transformar cuando queramos pues bueno, os cuento, he estado matando aquí cangrejos hasta que me ha salido el Almejillón y bueno, ya veis, voy con set de prospección 457 de prospección, es, bueno, un set normalito o sea, ya veis, minota de oro, un poquito de dofus de tenta, un dofus de kill bueno, os abrio, trofeos de suerte y bueno, un drago pavo con 80 de prospección ya veis, es algo normalito que cualquiera puede conseguir ser normalito entonces, ¿dónde vamos? vamos a abrir otra vez porque os contaré qué es lo que necesitaremos necesitaremos lo que es la navaja la navaja es esta daga como la veis, de nivel 124 donde, pues la podemos crear a partir de pelos de Kerwin y otras cuantas cosas que bueno, no son muy difíciles de conseguir y es más, son bastante baratas lo que tenemos que tener en cuenta que deberemos tener más de 250 de suerte para equiparla entonces, bueno, una vez ya tenemos esto explicado pues vamos a ver cómo es que nos transformaremos en sirena vamos a ver aquí el bestiario y vemos que el almejillón si vemos objetos dropeables con condiciones vemos que se pueden dropear dos cosillas la primera es el almejillón esto no nos interesa porque nos interesa la perla de alma como veis, pues bueno con 457 de prospección que es lo que tengo yo hay un 91.4 de posibilidades de dropear por lo tanto, pues bueno ya veis tengo bastantes posibilidades por lo tanto no voy a entrar con nadie más voy a entrar solito y vamos a matar ahora al almejillón bueno voy a ir a mi bola la verdad es que ahora mismo tengo un set pues bastante patético por qué no decirlo pero el almejillón es muy fácil de matar y como vemos pues bueno he matado al almejillón y obviamente me ha dado esta perla de alma esta perla de alma que es pues un poquito lo que estábamos buscando, ¿no? por eso he matado he buscado al almejillón por todas partes hasta que después de limpiar el mapa pues ha aparecido entonces ahora ya tengo esta perla de alma que bueno se la puedo dar a cualquier personaje porque es intercambiable y puedo utilizarla si es lo que me apetece por lo tanto, bueno no la voy a usar con el buggy porque la voy a perder enseguida voy a pasársela a otro personaje y enseguida vuelvo pues bueno estoy aquí ya con este personajito nuevo se llama Pescao para que veáis que bueno tenga algo que ver con la perla pues bueno me voy a dar el intercambio a mí mismo ahí tenemos la perlita y para que veáis desde nivel 1 ya se puede usar esta cosita por lo tanto ya veis perla de alma dos clics ¡pam! ahora somos la sirenita somos la sirenita como veis aquí pues dice que cambia de apariencia durante un combate y bueno después de haberte pegado la perla de alma te sientes como un pichis en el agua tienes unas ganas irresistibles de hacer burbujas y hasta de cantar si entras en combate volverás de tu apariencia normal y perderás todo tu encanto en principio pues bueno la steamer ya es bastante bonita pero la sirenita pues también tiene su toque ¿no? su encanto por lo tanto pues nada ahora como veis este personajito ya es algo un pelín más especial que antes es nivel 1 la acabo de crear y le he puesto un nombre pues que se meta aquí en la piscinita que le mola el agua en fin pues bueno así es como una persona normal pues se puede transformar en sirenita cuando quiera y con esto pues desvelamos el secreto de la sirenita por lo tanto espero que os haya gustado este vídeo ha sido mucho más cortito que los demás y bueno nos vemos en otra ocasión hasta otra